Música Y se camina pa' los cambia' mangué. Y a mí no me digas, no te apresiste de tu mal, porque no está en tu lugar. Mi lugar no tiene nada, y tu favor es en las paredes. No tiene nada diferente. Si el paso es como la locura, si la esencia de mi gente es mi tú, aunque está mandado. Y no me digas, no te apresiste de tu mal, porque no está en tu lugar. Mi lugar no tiene igual, si el surto es donde se enfrenta, no va a fallar. Y se vaya camina por arriba del mar. Mira. Escucha desde los tiempos rebotos, pegando, pulsando, brindar. Cantando música bella, para todo el que la fila. Yo soy. Soy el sentimiento. A mi venta. Yo soy. Yo soy criollo de aquí. Tierra donde estamos. Yo soy el sentimiento. Yo soy el sentimiento. A mi venta. Yo soy. Yo soy el sentimiento. A mi venta. Yo soy el sentimiento. Yo sí, a mi color a mi venta. Me plito siempre si hace otro que yo salgo y que el nutrient. Yo soy el sentimiento. Yo soy el venta. Yo sí, lo de mi. Yo en mi venta. Yo sí, lo de mi. Yo통amente. y yo es algo que yo como la vida. Yo soy tutenimiento. Yo soy, lo de mi. Yo soy, mira como está. Como viene, como va, la vida no se detiene Si es la pura realidad, la música se mantiene Si te voy a equivocarme, con esto es el sonido Quiero ponerte un pa'o, en la cúpula y en la cúpula Yo te he pedido una verdad Desde el sentido de mi alma bonita, a ti lejos me va a ser Habana es mileda, niña por aquí, niña por donde quiera Habana es mileda, habana es mileda Habana es milena, habana es milena Habana es mileda Habana es mileda Salsero de mi púa se maltrata Me llega mi música por ahí De esquina y de parada Mi música la que joyude el monte Y donde el venado Esquilla y el suelo Esquilla y el suelo Ya está bueno ya Como dice Ella está bueno ya Ya está bueno ya Ya está bueno ya Está bueno, está bueno Que maya mazo que quiere Está bueno, está bueno Hace su mazo que quiere Está bueno, está bueno